hola qué tal cómo están espero que estén muy bien de hoy en serrante estoy con ustedes les traigo un dedito nuevo de paquete una amperita muy bonita que nos dieron al cambiarnos de tarjeta y ya saben dónde voy a comprar el mandadito ahí en sam's club y vale la pena voy a hacer como porque comenzamos también en la compra de la tarjeta negra la plus es bar plus le dan este la compañía porque como se dice para acá para enseñarles más bien a la parita en el panadero con el pan y no lo justamente voy a grabarme y es bien tarde son como las 10 de la noche y va el pan mantenimiento en la garantía manual de usuario la para la portátil accesorios incluido de la lámpara un cable de carga más de usuario y control remoto entre el control viene con su batería en la paleta platiquito ya la puede manejar así con el control como la puede o con la mano manualmente aquí está el cable que se vaya y bonita miren esa hermosura la ahí carga aquí la toca y prende los colores y se pone a cargar y prende y prende y prende y prende y prende y prende No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ahí se ve como si fueran los mismos colores, pero no. Si las vieran aquí en la vida real, se ve muy bonita, muy elegante. Y si apagada, se ve bonita también. Ahí está fija. Se va a ser gratis, está muy bonita. La verdad no sé si la venden. Si la tengan en la venta. Ahora miren, aquí en la plaza monumental a la orilla del mar. Fuimos ahí porque miren el filolón que había para entrar a ver el concierto de Umbé. Miren, ahí están mis princes y el filolón para poder entrar a ver el concierto. Y grabé desde mi tiktok. Me salió muy canta porque... La burra de hoy, yo borré el video del cel. Y ya se va empezando. Pero no se va a ser el resto de nosotros. Y por eso va a ser como donde ya más hay un artista. No vea relleno ya que se ponen el artista de caos. Y entonces ya va a esperar hasta que salió el artista. Qué bonito. Aquí le mostré que le gusta este tipo de música. Está muy bien. Miren. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.